Hoy me convierto en turista en mi tierra y les propongo visitar uno de los lugares más hermosos dentro de los Valles Calchaquíes. Faltan pocos días para Semana Santa, así que vine hasta Maicha del Valle para mostrarte tal vez la opción más atractiva e interesante de todas, la Ruta del Vino. Recostada sobre el circuito unificado de la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 307 es el epicentro de la producción vitivinícola de la provincia. Cada una de las 18 bodegas que la componen aprovechan las bondades naturales de la zona y tienen su propia forma de organizarse y producir vinos de gran diversidad y de una calidad única. Conoceremos a Silvia y Néstor, quienes hace un lustro decidieron dejar la vertiginosa vida en la ciudad para fundar la bodega Luna de Cuarzo. Allí producen vinos orgánicos mediante la técnica de la biodinamia. Bienvenidos. Bueno, nosotros acá hacemos tres clases de vinos, que hacemos dos tipos de Malbec, un Malbec tradicional que es la marca Faustino del Pozo y después las nuevas marcas que es 13 Malbec. Y en cuanto a blanco lo mismo, el vino blanco tradicional nuestro es el torronte seco, que han tenido premios también y estamos haciendo últimamente con mucho éxito el vino Cosella Tardía, que es un vino dulce, que es el de Sata, que ha sacado premios también el año pasado en Mendoza. Tenemos la marca Tucumán que para nosotros ha sido un signo de jerarquía, ¿no? Acá se hacen ceremonias, que son las ceremonias que se hacían antiguamente a la luna y se hacían tanto en Medio Oriente, como en la India, como en Sumeria, donde todos los cultivos se respetaban los ciclos y bueno, y así hacemos la producción tanto de la viña como de la bodega. Alrededor surgen ciertas hierbas aromáticas que son del lugar y que le permiten a la cascarita de la uva que tiene como una cera, que es la bruina, a donde se pegan esos sabores y esos aromas. Eso es la biodinamia, es decir, dejar lo que surge en el lugar como parte de la planta y como parte del fruto. Y también se tienen en cuenta los procesos de la luna llena o de cuarto creciente, cuarto menguante, para tener en cuenta en la cosecha, en la poda, para tener en cuenta en cuando abonamos con cuestiones orgánicas. Todo eso hace que la planta se adapte a un ciclo de las estaciones que es lo normal, que es por lo que vivimos. Parte del proceso lo hacen debajo de la tierra. Nosotros lo hacemos, diríamos, en términos de los pueblos originarios dentro de la guata de la Pachamama. La guata de la Pachamama, tenemos la cava adentro, así que aprovechamos toda la energía de la Pachamama en cuanto al frío, en cuanto a la energía, inclusive le hemos hecho con piedras de cuarzo, que el cuarzo en esta zona es fundamental para la calidad de la uva. Hablábamos hace un ratito de la decisión que tomaron de venirse a vivir acá, pero sostener estas hectáreas y esta bodega. En estos tiempos me contaban que no era lo mismo que tiempos anteriores, me contaban que por ahí vendían un poco más. ¿Cómo llevan adelante estos procesos económicos? Y bueno, lo llevamos con mucha angustia, como tantos productores del lugar y como tantos productores de la Argentina que están sufriendo este desmedro en las economías regionales. Le agradecemos al Ente Tucumán Turismo, al IDEP y al gobierno provincial, al Ministerio de la Producción, el apoyo que está dando a nuestra actividad, que por más que a nivel nacional las políticas vienen todas en contra para la gente que trabaja y es una locura lo que está pasando, yo espero que esto se revierta, que volvamos a creer en el trabajo y en la producción. Esta bodega además recibe personas, recibe gente, pueden venir a visitarla, pueden conseguir los vinos acá y en distintos puntos de la provincia. Vivimos acá, así que recibimos a las personas cuando quieren venir, pueden degustar, no se cobra la visita, pueden recorrer el viñedo, pueden conocer cómo es el proceso de la vinificación en la bodega. Bueno, y le contamos un poquito de lo que es el emprendedurismo, que en realidad esto es un emprendimiento con mucho amor y a veces eso se contagia, ¿no? Y le dan a veces personas que ya tienen ganas de cambiar o de actividad o de vida y demás, esta es una buena opción para conocer y ver que se puede vivir en la naturaleza y sentir las energías y la vida que es distinta y con un horizonte mucho más grande.